Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video de Dr. Refriz, en este video estoy mostrando un centro de lavado de la marca Easy y este si se los quiero recomendar ya que es un equipo buenísimo, trae un motor de medio caballo de potencia además de secadora igual con medio caballo y la verdad es de esos pocos equipos que despercuden la ropa perfectamente si tu tienes la oportunidad de hacerte de un equipo de estos sería excelente ya que no trae tarjeta electrónica simplemente trae programador para lo que es aquí la zona de lavado y pues va por tiempos miren ustedes aquí es un ciclo de lavado, 12 minutos, luego se moverá a enjuague y finalmente se entrefuga entonces son estos los ciclos de lavado y pues bueno no trae sensores pues les repito este equipo es de la vieja escuela pero de los mejores que hay aún por ahí en algún lugar tienes la oportunidad de hacerte de uno de estos te repito es una muy buena decisión bueno pues yo soy tu amigo Dr. Refriz, ya lo sabes suscríbete a este canal y comparte nuestro video, ayuda a crecer a nuestro canal porque sigue siendo muy pequeño y pues nada yo me despido de ustedes que la pasen muy bien